Porque voy a pedir nuevamente un caluroso aplauso para esta maravillosa orquesta a la que estoy siguiendo mi camino y de los más amigos que son unos músicos extraordinarios, así que, maravilloso Para mí es una pena, después de tantos años que no pueda cantar esta noche porque no me lo permite ni la verdad Pero bueno, ya llegará otra ocasión Seguimos y a continuación vamos a recibir en el escenario a la siguiente artista que nos trae, es un tema muy bonito, de Rocío Jurado cuyo nombre es En el punto de partida Ese tema nos lo va a traer Un artista muy conocida por todos nosotros, al igual que todas las que están pasando por el escenario y no es otra que Carmen Márquez Un artista muy conocida por todos nosotros, al igual que todas las que están pasando Yo te busco En el mundo Que me ayudas Que me abraza Que me olvidas En la prisa De la gente Y a la vuelta de la esquina Y tú Y tú Te estaba Como el peor De la suya Como el día De la noche Siempre Siempre El peor Seguirá 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 Y yo quisiera Encontrarnos Encontrarnos Cara a cara Retomar Desde la vida A atrevernos Desde cero Sin reservas Sin reservas Ni mentiras Sin reservas Y encontrarse Sin errores A la luz De un nuevo día Siempre en busca De ilusiones Con el Nuestro Y Seguirá Seguirá Estudor El Juegos Seguirá 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 Y Me alegra que me descanse de la tierra Al regreso fue la biblia Me alegra que me descanse Una mañana me despierta y desayuno en la rutina Y lo pinto de colores por si vuelves tío mío Y me disfrazo de poeta de Puglán de Andalucía Y me busco por las calles y la planta en mi marido Y te vuelvo por las noches, te salgo con la vida Y vuelvo con su, con su gracia, su gracia Y vuelvo con su apropiado, su gracia, su gracia Me despierta y desayuno en la rutina Y me despierta y desayuno en la rutina Allá el punto de colores por si vuelves tío Y te vuelvo por las calles y la planta en mi marido ¡Gracias! ¡Gracias!